Yo voy con piqueros. La cota obviamente rusheará con caballo. Yo a la cota le voy a hacer el rus del piquero. Ya lo verás, qué divertido. Clásica. Sí, 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 la clásica. Con España la clásica. El rus del piquero. Localizar dónde está la cota, pongo la torre al lado, el cuartel, y a tirar piqueros. Y haciendo edad 3 con piqueros. Y él sí viene con... porque vendrá con caballos. Y... Yo lo que te voy a hacer es que los mayales, si vas a hacer eso, yo te pido los mayales. ¿Cómo es? Los elefantitos. ¿Tú vas con India? ¿Vas con India? Sí. Ah, vale. Vale, vale, vale. Hostia, este mapa. Vale, vale, vale. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te acuerdas cuál es el E4? ¿Cómo? ¿Cansaste de jugar al E4? No, me parece un poco raro, tío. El E4 me parece raro. Raro en el sentido de que le falta algo. Sí, 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 por eso te digo. Se me hace un poco raro. No me quedé con las ganas de jugar. Pronto me compré la rama antes del 20. ¡Ostia puta! Que los tengo aquí parados, tú. Estábamos hablando con los del Discord De cuándo va a ser la nueva civilización Calculamos que el fin de mes o el mes que viene Es Sicilia, eh ¿El mapa? Sí La nueva, no, no, la nueva, la nueva, la nueva civilización, Sicilia ¿Sicilia? Sí No la conozco No, me, no, 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 papá Diría civilización, hablaba yo Sí, sí, la nueva civilización Es Sicilia, dicen Italia, vamos Ah Sí, sí A ver, no, no, no Voy a decir que el mes que viene ya estaría Sí, sí Les combina bien Ah, me voy a dar la cota Ah, a mí Rolero Gracias ¿Qué dices, tío? Hablaba con el la cota Quería pelearse Venga, que ella roba el tesoro Ahora 70 experiencia, chaval Con España Con España, eh Flipa Oh Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí ¿Se lo quito? No No se lo quito Ay, que se me estrabo Esto se acaba de pasar más rápido Pasar más rápido Te doy para tu rush Cien de experiencia, chaval Madre mía Triqui, 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 triqui Triqui, triqui Joder, si es mucho Para un español Es mucho Y si no te lo roban No te matan ¿Te falta poco para pasar? Sí, sí, más de la Llevo más de la mitad Ya, ya estoy pasando Estoy viendo dónde pones tu Aquí ¿Dónde está mi explorador? Dale ¿Te envío los mayales? Sí, ¿quieres sí? Bueno Para que sea en transición Ahí te lo vio el explorador ¿Me vio el explorador? ¿Te la envío ahora o no te la envío? No, no, de momento no De momento no No, porque me ha visto Me ha visto el pájaro ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están mis aldeanos, tío? ¿Me lo quieres decir? ¿Hay uno? Ya está, ya está No, 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 no No estoy aquí Pero qué cojones Hacen aquí, tío ¿Qué coño hacen aquí, tío? ¿Qué coño hacen aquí, tío? Vale, tú vas con Rus de Zipayos Ah, vale, vas ligera No, 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 no No, 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 no Dale, construí el pasador Me va a mutear por lo deio No, no sabes, no, no, no Vale Subo Voy a quemar algo acá al amigo este Adiós Esto es todo nada, eh, gente Adiós Mándote los elefantitos Elefante en camino Ponete acá los envíos de trombos Sí, 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 lo tengo, tengo En cuanto Suga Me vienen ocho piqueros más, eh Vale Sudaneses Están durísimos los UNS Son durísimos los UNS Ya voy, eh Ya voy, eh Ya voy, eh Ya voy, eh No hay problema, me defiendes No hay problema, me defiendes Además envía los mayales Vamos a él Le amo a él Estoy, estoy llegando, estoy llegando Veintiséis piqueros, eh ¡Oh! Nooo Noo Buah Mucha defensa Pero poco Buah, mira el poder de El poder de asedio Y los piqueros, tío El Ruiz del piquero, eh El Ruiz del piquero, no falla La vieja es confiable Si, si, si La vieja es confiable Está fuera, está fuera La cota está fuera Llevo ligera, eh Llevo ligera Yo le voy tirando El centro urbano, eh Voy con mayales Le tiro, le tiro el centro urbano, eh Los putos piqueros, chaval Está rotísima esta estrategia, eh Está rotísima Está rotísima La vieja es confiable